Música Bienvenidos a Coloquio Teoría Crítica desde las Américas ¿Ahora si me escuchan? Si Es que hay mucho oído Entonces van a ser seis mesas Hoy dos, el martes dos El miécho es una y el viernes otra Además el miércoles por la mañana Es una presentación de un hijo Pues la idea es Muy rápidamente Cuando se propuso este coloquio De reflexionar sobre la teoría crítica Que de alguna manera surgió Históricamente hablando en Alemania Sobre todo en Frankfurt Luego se exiliaron los autores Por el nazismo Sobre todo en Estados Unidos También en Francia Entonces la idea es Sacar la teoría crítica De este contexto geográfico En el cual en verdad creo que Al cien por cien Nunca he estado Por lo que dije en el fondo Aunque se piensa que es una Escuela de Frankfurt Como se llama muchas veces Este desinicio no era cierto Porque desde muy tempranamente Se fueron como dije A Suiza Francia y sobre todo Estados Unidos Incluso Erich Fromm Que un tiempo tenía cierta relación Con el grupo Estaba durante muchos años En México Como saben Pues la idea es sacarnos De este prejuicio geográfico Y ampliar la discusión De la teoría crítica También fuera de los límites De Alemania y Europa En el sentido que yo pienso Que varios pensamos Que hoy en día Hay a veces mejoras O otras A veces mejoras Por otras condiciones Para reflexionar En términos de la teoría crítica Que en los mismos países Donde originalmente Se empezó a desarrollar Y después lo llamamos Así Coloquio Como la idea es Desde una perspectiva De América Latina Desarrollar Abotar algo A esta escuela No solamente para Digamos Cambiar la perspectiva geográfica Sino también Para reanudar La radicalidad Del proyecto Porque en Alemania Un cierto grupo Alrededor de Habermas Y Honneth Han como logrado Comprar esta marca Para decirlo así Y nos compraron La marca de la teoría crítica Y la Como pasa muchas veces Con los tequilas En México Pasan mucho Hay buenas marcas O con ¿Cómo se llama La tonalía? Está de pan Globo No pasa lo mismo Eran muy buenas Las compras Calos de Slim Y bajan de calidad A Bimbo Entonces algo así Pasó con la teoría crítica Digamos Cambió de dueño Entre comillas Y esto es posible Y bajó Creo yo Por lo menos De calidad Por lo menos En el sentido De crítica radical A las contradicciones Sociales Psicológicas Culturales Etcétera Etcétera Actuales Por lo menos En ese sentido Bajo esto No hay ninguna duda De nivel Sin otros puntos Habría que discutirlo Yo creo que también Pero bueno Sería una discusión Que por lo menos La radicalidad Nadie lo negaría Ni ellos mismos Hablando hace el momento Tampoco lo negaría Que son menos radicales Eso critica La revolución capitalista Entonces la idea Es también Con esta nueva perspectiva Trata de recuperar Algo de esta Original radicalidad Y eso Por lo menos Fórmula La idea Con un poco Esta Es el Ecológio Entonces Sin nada más Por hablar La idea General Las ponencias Van a ver Son muy diferentes Tal vez No todas Son exactamente Como Hoy te dije Pero esta Fórmula Es la idea Y claro Cada uno De los ponentes Esta perspectiva No erocéntrica No germanocéntrica Bueno Muchas gracias Y quien recientemente Fue Ganadora Del premio Norman Sberlin A la Tesis de maestría Por su tesis Titulada Entre el polvo del mundo Irracionalidad Pesimismo Y compasión La cual Va a ser publicada En la colección De posgrado De la UNAM Próximamente Actualmente Es doctorante En filosofía De la cultura Y Sus temas Sus temas De trabajo De investigación Son la teoría Crítica Y la filosofía De la cultura Y Vicente Azcano Presenta En esta mesa La ponencia Titulada La indosis Dialéctica A pesar de que La obra De Max Orkai Fue tal vez Una de las reflexiones Más críticas Y originales Del siglo XX Su pensar Ha sido Más bien Poco analizado Esto resulta Extraño Si pensamos Por ejemplo En la influencia Que este filosofo Tuvo En primer lugar Entre aquellos pensadores Que se reunieron En torno En torno a la escuela Sociales Del cual Del cual no solo Fue uno de sus fundadores Sino que fue Iniciativa suya Darle al instituto El carácter Interdisciplinario Que lo escribió Y cuya posición Teórica A la que dio el nombre De teoría crítica Arrutinó Al grupo de Franco No obstante Max Orkai Es más bien Reconocido Como corruptor Con Teodoro Adorno De dialéctica De la ilustración Y no es poco Valorarlo Solamente por ello Pues esta obra Es uno de los Fináculos De la filosofía Del siglo pasado Como dice Bolívar Echeverría El texto De dialéctica De la ilustración No solo es Ingenieris En la historia De la filosofía Es un texto Que pugna Por diseñarse Para transmitir Un nuevo tipo De pensar filosófico Y es que Ante los sucesos De los que estaban Siendo motivos Estos autores Realmente Pugnaron Por un nuevo tipo De pensar filosófico Por una crítica Que desnudara Las siguientes De la ruptura Civilizatoria Que Auschwitz Significa Pero que al mismo tiempo No intentara Hacerlo Racionalizarlo Inaprensible Pues justamente La conclusión A la que Dialéctica De la ilustración Arribó Era que la razón No solo fue Cómpice De la irracionalidad Asesina Sino que fue Y sigue siendo La herramienta Más sofisticada De las fuerzas Dominantes De la sociedad Capitalista Hay por ello En esta obra Índice Parecía una tendencia Casi irreversible La esperanza De las condiciones Mejores Si no era Totalmente Ilusoria Residía menos En la garantía De su intención Que en una negación Determinada De lo existente Así pues El desafío El que se enfrenta De la ilustración Es el de criticar Y juzgar A la ilustración Por si no Dar la razón Pero si caen Trampas Refuncionistas Positivistas O antológicas Es decir Lograr teóricamente Una negación Determinada De la ilustración Vente a la situación Límite En la que las fábricas De la muerte Colocaron a la totalidad De la cultura occidental Habría que poner A su entera manera De pensar De la delicia No obstante La radicalidad Y el pesimismo De este texto No son gratuitos Y en ello Quisiéramos detenernos ahora La dialéctica De la ilustración Fue escrita Durante la segunda guerra En los primeros años De la mujer Es decir En el pulme De la barbarie nazi Y los posteriores Hallazgos De sus alcanzos Esta obra Tiene a su vez Una larga historia De investigación filosófica Histórica Sociológica Y psicológica Inclusive Algunas de estas Investigaciones Fueron de carácter En fin Una de las aportaciones Del Instituto de Investigación Social Al que hay que hacer filosófico Fue el conjuntar Esfuerzos teóricos Y prácticos Para comprender A la realidad social De los hallazgos En tales investigaciones A brevas Y en nuestra obra De modo tal Que el talante Pesimista De este escrito Es resultado De los acontecimientos Vividos Así como Del escritivio Del proceso Que llevó A tales sucesos Eventos Que estos pensadores Fueron milumbraron Gracias a sus Investigaciones Empíricas Fueron con horror Si en el corazón De la civilización Occidental Se manifiestan Las formas Descriptivas De la razón Es porque La civilización Comenzó a fundar Cada vez más Sus avances En la represión Sin cuartel De sus tiempos De aquí De aquí La dialéctica De la ilustración A través Del ejercicio De la razón De la construcción De un pensamiento Crítico Y de una convivencia Colectiva Que no tuviese Que juntarse Con el ineluctable Hago Al que el mito Construye a la Vitalidad social La ilustración La ilustración Se encumbró Como la fuerza Liberadora De miedos Y atarismos Metafísicos Solo que Algo sucedió En la marcha Emancipadora Que en lugar de Liberar Ha sido cada vez Más represiva Y regresiva Hasta mitificarse La dialéctica De la ilustración Es un documento Que intenta Visibilizar Tan paradójico Proceso Adorno y Horkheimer Entretegen Este texto Contra los universos En él Está la crítica Concreta A la que se ha Inustrado Es decir A la filosofía Procesa Pero también Estos autores No tuvieron Reparo En el charmante De la literatura De los mitos E inclusive De las películas Animadas Para desmascarar Así Desde distintos ángulos El devenir De una razón Que contiene Gérmenes Da imperadores Como las Positivos Por ejemplo La lectura De Odiseo Que estos autores Proponen El canto De las sirenas Hacer referenciales Es una obra Primigenia Que a través De la astucia De la razón La civilización Burguesa Logra burlar Pues la seducción Que produce En la ilustración Las sirenas Es la de perderse En el pasado Pero al enfrentarse A ellas Odiseo Ha consolidado La sirenidad Su firme Sí mismo Logra ordenar De manera Tripartita El tiempo Para poder liberar Al presente Del seductor Poder del pasado Manteniendo a este Detrás del límite Absoluto Del irrepulverable Y poniéndolo Como saber Utilizable A disposición Del instante Perfecho El pasado Pierde así Su carácter Viviente Y se Instrumentaliza Como material Progreso Del mismo modo El hombre Desarrolla A la cultura Y del Comentamiento Con sus Provenciones Ha de compartir Aquello que Conserve Algo Su correlato Terratenido Que hace trabajar A los demás Para sí El hoy Del impotente Estaba El mástil De la nave Y cuanto más fuerte Resulta la seducción Más fuertemente Se hace tarde Lo mismo que más tarde También los mujeres Se negarán La felicidad Con tanta mayor Tenacidad Que cuanto más Se les acerca Al introducir Su vida Acaba De este modo La ilustración Sobrevive A costa De un sistema De cohesión Por un lado El sometimiento De la mayoría De los cuantos Así como El dominio De la naturaleza Objetiva Y por el otro La represión De las funciones En el interior De los individuos De final La razón Se reprime A sí misma Dejando una versión De sí Carenta de posibilidad Un mero De la que se No se lo comentan De tal forma Que al ser Sueños De nosotros mismos Al creer Que nos hemos Ligerado De lo profesional Amparados En una estructura Racional Lo único que hemos Conseguido Es pergiversar La agresión Que reprimimos Y ser Más sofisticado En cuanto a las maneras De satisfacer Nuestras funciones Tanto eróticas Como tan áticas Saber Por otro lado Logra equipararse A medida en que La pulsión Ese deseo Persistente Inacabable E inabarcable Es constantemente Sometida Por la razón Ya que la fantasía Ilustrada Deja de un saber Contral Olvidando que detrás De todo conocimiento Hay voluntad Y que de hecho La voluntad Está en el centro De todo saber Es como dice Arthur Schopenhauer Desde que su conciencia Entra en juego El hombre se descubre Como un ser que quiere Por regla general Su conocimiento Guarda una constante Relación con su voluntad Primero intenta Primer intenta aprender A conocer cabalmente Los objetos De su querer Y la continuación Los métodos Dependentes a ellos Esta represión Del deseo Y del saber Da como resultado Una ilusión Es decir Primero se coloca En los medios Antes que los fines O inclusive En los medios Se convierte en fines Una vez que la razón Se ha formalizado Desde la injusticia La destrucción Hasta la compasión O el amor Se vuelven rutinarios Pues todos los fines Han perdido su carácter De necesidad O de generación Se han convertido En falsa apariencia La formalización De la razón No es sino La expresión intelectual De un modo mecánico De una decisión El medio Es convertido En fetiche Como tal Absorbe el placer Así al conocimiento Ha de renunciar No solo al sentido Sino al deseo mismo Que puede aduchosar Porque la ilustración Busca explicar Al principio Más que entenderlo Quiera calcularlo Y desmitificarlo Como un reloj La sociedad burguesa Se ha ya dominada Y de su racista Por lo cual Todo lo que no sea Dote números Definitivo en el uno Se convierte Para la ilustración En apariencia El positivismo moderno Lo confina Y la literatura Este anhelo Por el uno Marca el desarrollo Entero De la sociedad burguesa Un ejemplo de ello Es la unidad Del individuo Y de identidad Para la ilustración El yo Debe tener Una definición clara El yo Solo puede ser igual A sí mismo La construcción Del yo Es el último paso Y el más doloroso De la ilustración Pues para conseguir Tan unicidad Hay que reprimir La diversidad Así toda identidad Del yo Con sido mismo Excluye las contradicciones Que en el suelo interno Se dan constantemente Igualmente Que lo que sucede En la esfera del saber Pues en el conocimiento El concepto actúa Lo que un yo En los individuos Reduce Extrae Y universaliza No hay contradicción Que no se resuelva En la unidad total De los sistemas El yo aislado Es el único asimismo Ha de enfrentarse Monádicamente A la totalidad social Y la unidad De un colectivo Depende de la relación De las individualidades De los seres La promesa ilustrada De la igualdad Entre los hombres Deviene en igualdad Represiva Cuyo único fin La total paridad De los hombres Es Cinco meses La promesa ilustrada De la igualdad Entre los hombres Deviene en igualdad Represiva Cuyo único fin Es la total paridad De los hombres Su conversión En mercancías Dice El adorno El mercado En favor De que el mercado No pregunten Por el nacimiento Lo ha pagado El sujeto Del intercambio Al precio De dejar modelar Sus cualidades Adquiridas Desde el nacimiento Por la producción De mercancías Que pueden adquirirse En el mercado A los hombres Se les ha dado A sí mismo Con un estudio propio Distinto De todos los demás Para que con tanta Mayor seguridad Se convierte en igual Así la igualdad Solo es posible De cumplirse En el ámbito De la producción Es decir Todos somos Igualmente Explotables Por esta forma De la producción Social De esta forma De ir a del yo Es parte Estructural Del sistema Su definición Debe ser Trimitada Y excluyente Para que esta Pueda ser clara Y universal Es decir Abstracta Solo como Mónada Se desigual A otra Mónada Así como Una mercancía Desigual A otra Ya antes Horkheimer Había abonado Este carácter Abstracto Del percento De la producción Y su relación Cideca Con la forma De reproducción Social Capitalista Por ejemplo En Autoridad y Familia De 1936 La filosofía De esto Se expresa En el carácter Abstracto De la Categoría De individuo Concepto Fundamental Del pensamiento De la Moderna Que primero Y el primero Formula Con claridad Y está El centro Metafísico De muertos Cerrado En sí Separado Del resto Del mundo Una Mónada Colocada Por Dios Dentro De sí Mismo Absolutamente Solitario Según Leibniz Su destino Yace En ella Mismo Sus grados De desarrollo Su dicha Y su desdicha Descansan En la dinámica De su propio interior Ella misma Es responsable De sí Lo que ella es Lo que le pasa Depende de su propia Voluntad Y del arreglo Divino Por medio De esta separación Del individuo Respecto de la sociedad Y la naturaleza Íntimamente ligada Con otras variedades filosóficas Pensar Ser Esencia Y senora Cuerpo Y espíritu Sensibilizar El concepto De individuo Libre Del pensamiento Multispector Y la naturaleza Es entendido Como unidad De la justicia El individuo Debe ser abandonado A sí Pasando por alto Su dependencia De las reales Condiciones De existencia De la sociedad A la naturaleza La fuerte De la ilustración Es la universalización Por ello Hay que desaparecer A quien suponga A él El proyecto Ilustrado Le ofrece A cualquiera El pertenecer A él Solo que Nadie Puede Generarse El cristianismo Tiene ya Esa dimensión Que la decisión Se materializa Y tanto En el liberalismo Como en el racismo Se presenta Un presupuesto Pronto De la ilustración La homogeneidad El concepto Del yo Llevado a la política Intenta extenderse Hasta un yo Nacional El cual A pesar de ser Imposible Ejerce su presión De allí Por ejemplo El monolingüismo Los judíos Y los gitanos Que aprendían la lengua Del lugar que los acogía Sin perder sus características Culturales Eran ciertamente Vistos Como fabulantes La ilustración La ilustración Es totalitaria No puedes estar Dentro Fuera Al mismo tiempo El pesimismo De dialéctica Y la ilustración Creemos que intenta Hacer frente A un ilustificado Pero seductor Optimismo Pues tal optimismo Ha formado parte De la complicidad De la filosofía De la filosofía El optimismo ¿Por qué ¿Por qué tanta insistencia En demostrar la existencia De Dios? Pues porque Después de todo Solo él puede garantizar Un destino Un porqué Ante tanta violencia E irracionalidad Una compensación Ante dolor Y la miseria Presente Y pasada Es decir Es el único Que facilita Ideas optimistas El pesimismo Moderno Según por Heimer Surge de la imposibilidad De conciliar Conceptos básicos De la religión Y la ciencia Toda la filosofía Idealista Emerge también De este dilema Pero al enfrentarse Dicha cuestión Desde el presupuesto Dado De la reconciliación Toma como punto De llegada El lugar mismo Desde lo que partía Si Dios Nunca está realmente Dejado de lado El optimismo Es así imposible Pues hay una entidad Que no va a ser Lo que se queda Descubierto Al caerse En el tramado Teodónico Es Como Schopenhauer Había visto ya La miseria De la propia vida Es inseparable De las demás criaturas Verdadera es la unidad Con los que sus Hombres y animales Esta formulación Acerca del sufrimiento Aparece ya En la obra temprana De Max O'Keyer Y es una proposición Que la pregunta Se despega Que de alguna manera Se va consolidando A partir de los Amistecimientos Que le van tocando Vivir El optimismo Por otro lado Guarda una profunda Relación con el presente Y el pasado Pues al optimismo Le interesa Y le basta Seguro Por vivir El problema La paradoja Para sustentar Para sustentar nuestra vida Que es igualmente Capaz De nuestra muerte Si tenemos Si tenemos claro Que este sistema Se alimenta De nuestro egoísmo Un egoísmo Que proscribe el tracer Que se centra Solo en la sustentencia Y la autoconservación Y si además Unión con la unión Con los ejercicios Con el hombre Y con el animal El apartarse De la postura De la tendencia Que tiene que ver Y cuando se cree Que es deseable De ir a la muerte De lo comercial Y lo personal De lo que ha sucedido Pero si los siglos pasados Se caracterizaron Por indescriptibles Torturas De cesenatos En el nombre De la religión De la moral Y lo que Hoy en día La existencia Tranquila Se debe De la llor De lo que ha sucedido Es por ello Que la filosofía Para Max Holkainen Tendría sentido Solo en la medida En que de manera radical Denuncia el mundo Que se oponga Al optimismo Filosófico De quienes Aún ven ámbitos De libertad Que hacen Justificar Esta realidad Una filosofía Que no cierre los ojos Ante las tendencias Autodestructivas De esta forma De reproducción social Pues con una actitud Realista La filosofía Puede terminar Por aceptar Esta vida dañada Como el mejor De los mundos posibles Hay que tener cuidado Con el optimismo teórico Inclusive aquel Que apela Al sujeto revolucionario Pues puede terminar Por justificar El progresismo Fidelidad a la filosofía Dice Forkheimer Significa impedir Que el miedo Atrofie Nuestra capacidad De pensamiento Hasta hace poco En la historia universal La sociedad No es carecida De recursos culturales Y técnicos Suficientes Como para hacer posible El entendimiento Entre individuos Grupos Y pueblos Ahora se dan Las condiciones Lo que faltan Son hombres Que sepan Que los sujetos Y los cómplices De su opresión Son ellos mismos Aunque una cierta Mirada pesimista Pero no siempre El pensamiento De Forkheimer Como él mismo Confiesa Ya hacia el final De su vida Fue sin duda A partir de la segunda Guerra mundial De que se expusieron Las consecuencias De la persecución Judía Y que su pesimismo Se acrecentó Este cambio Ha sido uno De los aspectos De la obra De Forkheimer Que más ha sido Criticado Por ejemplo El investigador John Aromate Analiza las diversas Razones por las Que Forkheimer Vio este giro En el exhaustivo Estudio Que Aromate Escribió Acerca de este filósofo Este investigador Cuesta uno De los motivos Que Forkheimer Tuvo para este vuelto Pues para Aromate Estos motivos No compensan Que el filósofo De Stuttgart Estaría Lo que el filósofo De Stuttgart Estaría desmantelando Para él En el cambio De rumbo Que dialéctica De la ilustración Así como crítica La razón instrumental Representan Forkheimer No solamente Dijo un fuerte Viraje teórico Sino que dejó atrás Un desarrollo teórico Ejemplar El cual incluía Una exhaustiva revisión Del pensamiento Filosófico moderno Una aproximación Al marxismo Sin ortodoxia Que sin embargo Reconoce Que solo la crítica De Marx Puede proporcionar Las herramientas Necesarias Para la comprensión De esta contradictoria Forma social Una profundización Tanto en el estudio De la lógica Dialéctica de Hegel Como en las distintas Corrientes Materialistas Así como el planteamiento De lo que podía llamarse Una antropología De la época Bruguesa Esto es Según las conclusiones De la realidad Max von Heimer Max von Heimer No solo cambió Y abandonó Gran parte De la labor teórica Que había llevado a cabo Hasta el decenio De 1940 Sino que la confianza Que este autor Había depositado En la investigación Empírica Fue mermando Igualmente De manera paulativa Ciertamente Ciertamente Max von Heimer Se resquebrajo Que a lo largo De la historia Dichos hombres Han apuntado Por realizar Por ello No obstante Toda esta visión Pesimista Ante la dialéctica Que parece marcar Inexplorablemente A la ilustración Las últimas hojas De la demoledora Dialéctica De la ilustración Afirma Que el controlador Es la ilustración Misma Dueña de sí Y el proceso De convertirse En fuerza material La instancia Que podría romper Los límites De la propia ilustración 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 De la propia ilustración